Hola, ¿qué tal? Soy Angélica Bovino y estoy encantada de estar aquí con ustedes el día de hoy haciendo el primer video del 2017. Quiero contarles que este video es un video canalizado. Estoy siguiendo instrucciones precisas del Arcángel Miguel que desde antes de terminar el 2016 ha estado aquí pegadito junto a mí dándome el mensaje de fin de año que lo subimos en el blog en días pasados en la página de Ángeles en tu vida. También ha estado el Arcángel Miguel, bueno pasé mi fin de año justamente en San Miguel de Allende entonces como se podrán imaginar, bueno yo me lo topaba en cada paso que daba me lo topaba pero sí fue como siempre, como un poquito descarado y un poquito escandaloso en su forma de manifestarse porque desde la casa que rentamos en el momento de abrir la puerta estaba San Miguel Arcángel a todo lo que daba y me encontraba plumas por todos lados y bueno fue maravilloso estar en San Miguel de Allende este fin de semana y sentir tan fuerte la presencia de San Miguel Arcángel. Entonces regreso y estos días, estos primeros días del año que ya estoy trabajando siento mucho su presencia, la siento muy fuerte y ha sido muy curioso porque son días donde pareciera al menos aquí en México que el ambiente, el sentimiento que reina en el ambiente es la incertidumbre estamos como muchos temas en el aire, muchos temas políticos, muchos temas económicos y como mucha incertidumbre y mucho descontento entonces no se me hace nada raro que San Miguel Arcángel esté tan presente como ayudándonos en este proceso de ir del miedo al amor y ya sabemos que esa es su función principal ayudarnos a pasar del sentimiento de miedo al sentimiento de amor. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Justamente el día de hoy vamos a hablar en este video de una cosa en específico que nos habla el Arcángel Miguel en el mensaje de fin de año y en el mensaje de fin de año el Arcángel Miguel nos dice son guerreros de luz, refiriéndose a todos nosotros, ¿no? Dice son guerreros de luz. ¿A qué se refiere el Arcángel Miguel cuando nos dice que somos guerreros de luz? Y es justo de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? ¿Qué significa ser guerrero de luz? ¿Y por qué el Arcángel Miguel nos está pidiendo en este 2017 que nos paremos en esos zapatos de ser guerreros de luz? Lo primero que les quisiera decir es que los guerreros de la luz somos personas espirituales y somos personas que sabemos que nuestra vida tiene un propósito que estamos aquí, en el aquí y en el ahora, en este momento, estamos para algo, ¿no? Tenemos una misión de vida y venimos a cumplir con esa misión de vida y aunque no sepamos bien a bien cuál es nuestra misión de vida el Arcángel Miguel nos dice no importa, tienes que saber que tú tienes un propósito en la vida aunque no sepas bien cuál es, se te va a ir develando a lo largo del camino por lo pronto, nada más con el simple hecho de saber que viniste a hacer algo importante es suficiente, ¿no? Y este viniste a hacer algo importante es algo que me lo dice a mí y se los dice a cada uno de ustedes que me están viendo ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene una misión importante que cumplir en su entorno inmediato y a lo mejor vamos a llegar más allá del entorno inmediato, ¿sí? Pero cada uno de nosotros viene equipado con talentos, con habilidades, con cualidades con características específicas para cumplir su misión, ¿sí? Entonces, no importa quién seas, no importa si te la crees o no te la crees el Arcángel Miguel sí quiere que sepas que tienes una misión específica que cumplir y un propósito de vida estás aquí para algo y si estás aquí en estos tiempos es para algo muy específico también Entonces, no se vale decir, no, yo no me voy a involucrar no se vale decir, no, yo no quiero estar no se vale decir, no, no o sea, ni echarte a ver la televisión tampoco eso se vale, ¿no? Tienes cosas importantes que hacer Deja que los ángeles te guíen en este propósito de vida que tienen Los guerreros de luz, y esta sería la segunda característica de los guerreros de luz saben que todo lo que sucede en su vida todo absolutamente lo que le sucede en su vida o lo que no sucede, porque yo soy una guerrera de luz todo lo que no sucede en la vida tiene un para qué, ¿no? Así sea una buena experiencia, una mala experiencia así sea algo que me gustó, algo que no me gustó hay un para qué en mi vida para esa experiencia, ¿no? Entonces, este para qué va a implicar un aprendizaje, ¿sí? Entonces, habrá veces que tenga que vivir situaciones que a lo mejor no son mi máximo, ¿no? A lo mejor no es lo que a mí me hubiera gustado pero de cada situación que vivo voy a aprender algo, ¿sí? Entonces, el guerrero de luz tiene esta conciencia de que nada es fortuito en su vida y de que va caminando y que la vida misma le va poniendo en el camino las situaciones o las experiencias que tiene que vivir para obtener los aprendizajes que lo van a llevar a crecer y a ser una mejor persona y a realizar de mejor manera su propósito de vida, ¿sí? Entonces, segunda cosa, venimos a aprender somos alumnos en esta tierra, nada más recuérdenlo hay cosas que los guerreros de luz no debemos olvidar una de estas cosas o características que debemos de cuidar es vivir con el corazón abierto, ¿sí? Un guerrero de luz siempre vive con el corazón abierto y no es como que le abras el corazón a una persona en particular o que le abras el corazón a tu familia no, le abras el corazón a la vida y estás enamorado de la vida y estás amando lo que es tu vida y lo que la vida te ponga enfrente, ¿no? El guerrero de luz ama ama hasta las últimas consecuencias ama aunque duela amar ama aunque la persona que esté enfrente no se merezca ser amado ama, ¿no? Si eres un guerrero de luz vas a aprender a vivir con el corazón abierto y amar y hacer amor hacer amor incondicional El guerrero de luz también aprende en este vivir con el corazón abierto aprende a sentir y a honrar sus propios sentimientos y a dejarse vivir cada uno de estos sentimientos no importa si es la tristeza no importa si es el miedo no importa si es el dolor no importa lo que sea el sentimiento que esté lo vas a vivir y lo vas a trascender no te vas a quedar pegado al sentimiento Los guerreros de luz sentimos como tenemos el corazón tan abierto somos sensibles pero el ser sensible no nos hace débiles somos sensibles y a pesar de nuestra gran sensibilidad somos fuertes y somos capaces de poner límites donde los tenemos que poner y somos capaces de pararnos a pesar de nuestras caídas y de trascender nuestro dolor Los guerreros de luz somos compasivos muy compasivos y en esta compasión somos capaces de ver al otro a través de su historia somos capaces de darnos cuenta quién es el otro por qué actúa de la manera en la que actúa qué le duele al que está frente a mí cuáles son sus heridas y en un momento dado cuáles son sus limitaciones y desde dónde vienen sus limitaciones cuando somos compasivos también nos volvemos más tolerantes y más pacientes los guerreros de luz somos tolerantes, pacientes y compasivos los guerreros de luz vivimos en el aquí y en el ahora y aprendemos que lo único que realmente importa es este momento que si estamos viviendo el pasado estamos en este constante como melancolía que si nos vamos al futuro vamos a empezar a preocuparnos por cosas que aún no han llegado es solamente en el momento presente donde puedo estar en paz es solamente en el momento presente en donde puedo estar completo y donde me puedo poner al 100% entonces aprendo a vivir en el aquí y en el ahora es este momento el más importante para mí solamente este momento los guerreros de luz sabemos que no estamos solos sabemos que estamos siempre, 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 siempre acompañados sabemos que tenemos un ejército de ángeles que nos están ayudando y que están junto a nosotros luchando codo con codo, hombro con hombro los guerreros de luz sabemos que estamos sostenidos por Dios y sabemos que si estamos aquí y ahora y si estamos aquí trayendo amor a la humanidad y ayudando a esta humanidad a despertar es porque Dios así lo quiso y porque Dios así nos eligió y porque nuestra alma y nuestro ser superior también así lo quiso pero estamos siempre sostenidos, ayudados, cobijados, protegidos y profundamente amados por Dios y por sus ángeles los guerreros de luz sabemos que siempre cuando tenemos que elegir en una situación donde nos vamos a parar vamos a elegir pararnos en el amor nunca en el miedo y aunque vamos a sentir miedo vamos a elegir caminar a pesar de nuestro miedo y a pesar de nuestro miedo pararnos en el amor siempre, en cada respiración, en cada acción, en cada palabra en cada acto, en cada momento, cada segundo vamos a elegir el amor los guerreros de luz siempre tenemos fe y esperanza siempre, no se nos acaba y cuando se nos acaba le pedimos a Dios que nos dé más y por último, los guerreros de luz siempre estamos dispuestos a ayudar a los demás ayudar a los demás a despertar ayudar a los demás a brillar ayudar a los demás a ser mejores personas ayudar a los demás a ser seres iluminados porque sabemos perfectamente que en la medida que cada uno de nosotros crezca que en la medida que cada uno de nosotros brille vamos iluminando a la humanidad entera entonces, ¿por qué es que el Arcángel Miguel está poniendo tanto énfasis en esta situación? porque justo en momentos de incertidumbre justo en momentos de miedo justo en momentos donde las cosas no se ven claras es cuando más necesitamos ser guerreros de luz es cuando más necesitamos pararnos en el lado del amor cuando más necesitamos de verdad ser compasivos con los demás ser amorosos con los demás cuando más necesitamos ayudar a esta humanidad a despertar seamos guerreros de luz seamos dignos guerreros de luz del ejército del Arcángel Miguel los quiero mucho que tengan una gran semana una semana llena de luz llena de amor llena de corazones abiertos llena de esperanza pues llena de novedad estamos estrenando año entonces seamos novedosos con este año los quiero mucho que tengan una gran, gran semana que tengan una gran, gran semana Gracias.